El Sorteo Loto 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 Atentos, es el 9, primer número premiado 69 A continuación el segundo número ganador, su primer dígito es el 2 Segundo dígito, suerte, es el 4, segundo número premiado 24 Repito, los dos números ganadores de premiados para esta noche son el 69 y 24 Muchas felicidades Llegó el momento más esperado de la noche con el juego más popular de la familia Loto Pero antes amigos, como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Acompáñame a ver qué dice su suerte con la diaria y el primer dígito seleccionado Es el 9, segundo dígito Es el 7, el número ganador para la diaria 97 con su símbolo de sueños viejito En el cuadro del cuerpo está representado por la rodilla derecha Otros números que le relacionan 0, 4 y 61 Y ahora jugadores, acompáñame a conocer el número ganador para la diaria más 1 de esta noche Y muy atentos en casita porque este número seleccionado es El 1, repito el número ganador para la diaria es el 97 con su símbolo de sueños viejito Y el número ganador para la diaria más 1 es el 1 Amigos y me despido con una importante noticia y es que anoche hubo un feliz ganador de nuestro superpremio de 3.400.000 lempiras Por lo que arrancamos de nuevo para este sábado con 500.000 lempiras Así que desde ya ve pensando en tus 6 números favoritos Entre el 01 al 33 y a comprar tu boletito de superpremio por tan solo 10 lempiras Se despide de ustedes Karen, buenas noches Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto